El día 23 de abril se conmemora el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. ¿Cuál es la razón? El 23 de abril de 1616 fallecían Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. También, un 23 de abril, nacieron o murieron otros escritores eminentes como Vladimir Nabokov, Josep Pla o Manuel Mejía Vallejo. Por ese motivo, se conmemora esa fecha y fue declarada por la UNESCO en el año 1995 como Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. En España, tradicionalmente, se celebraba el 7 de octubre, por considerarse que era la fecha de nacimiento de Miguel de Cervantes. Fue un escritor valenciano, Vicente Clavel, el que propuso a la Cámara Oficial del Libro de Barcelona en el año 1923 que se dedicase un día al libro y a los autores. Dos años más tarde, volvió a proponerlo en Cataluña y comenzó a hacer gestiones en Madrid para impulsar esta iniciativa. El 6 de febrero de 1926, el rey Alfonso XIII firma y aprueba el decreto por el cual se declara el 7 de octubre como día dedicado al libro español. En 1930, se decide trasladar esta celebración al 23 de abril por ser una fecha más propicia para realizar actividades a la libre libre y desde entonces se han sucedido numerosos actos en los cuales se presentan novedades y se organizan actividades de firma con diversos autores. Será en 1995, a propuesta de España, cuando la UNESCO declare y proclame el 23 de abril como el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. Desde ese año y a nivel internacional, se celebra esta fiesta en la que se trata de reconocer la figura del autor y procurar el fortalecimiento de la industria editorial de cada país. ¡Gracias!